Hola amigos del canal Random, hoy terminamos otra trilogía de superhéroes, así que hoy hablaremos de... Spider-Man No Way Home Deeeentro vídeo Comenzamos la película donde se quedó la anterior, que por cierto, si quieres ver el vídeo de Spider-Man lejos de casa, pincha aquí Resulta que se ha desvelado que Spider-Man es Peter Parker y la gente le culpa de la muerte de Misterio, con lo que se va de allí con MJ Parece que a la chica le da miedo el balanceo, o quizás equivocarse en cada plano Tras decepcionar a Flash y salir de su escondite los alcantarillados con otro pequeño error más, la parejita intenta ocultarse en casa de Peter, pero la prensa les acosa En fin, que arrestan a Peter y a sus amigos y les interrogan por la muerte de Misterio, pero con Matt Murdock como abogado, los cargos no llegan a ningún lado, ni tampoco el ladrillo Que por cierto, el que haya tirado el ladrillo, como buen hater que es, no sabe escribir Para alejarse de todo se van a la casa de Happy, vemos que los pestillos de la puerta no están exactamente igual que antes Tia May consigue apagar la alarma, y lo hace con su mano derecha, aunque al cambio de plano lleva una bolsa que antes tenía colgada a su espalda De vuelta al instituto todo ha cambiado, y Peter es ahora el centro de atención, y aunque intentan acceder a la universidad del MIT, rechazan a los tres amigos por el tema Spider-Man En cambio, al inaguantable de Flash, sí que lo han aceptado Entonces, Peter tiene una idea, que desde luego no va a ser buena, y le pide al Doctor Extraño retroceder en el tiempo antes de que revelasen su identidad Pero parece ser que ha olvidado que ya no tienen la gema del tiempo Si hubieras visto nuestro vídeo de errores de Vengadores Endgame, te acordarías Es verdad Así que no te lo pierdas, y pincha aquí Strange tiene una idea, usar un hechizo que hará que todo el mundo olvide que Peter Parker es Spider-Man Pero Peter pide que MJ no le olvide, luego pide que tampoco le olvide Ned, y empieza a decirle más nombres Con lo que el hechizo se desestabiliza, y aunque consigue aislarlo, manda al chaval a paseo Ojo al disparate, lavarle el cerebro a todos los humanos para que olviden que Peter es Spider-Man Guión sólido y sin fisuras Peter llama a Flash y le pregunta con quién podría hablar del MIT para que admitan a sus amigos en la universidad Así que busca a la vicerrectora, que iba camino al aeropuerto Una vez que la encuentra, intenta convencerla para que admita a MJ y Ned Pero de repente aparece el Doctor Octopus El conductor huye, dejando encerrada a la vicerrectora Podemos ver que los extras son distintos en cada plano, y aunque la puerta del taxi está abierta, luego está cerrada mágicamente Y digo yo, ¿cómo encontró Octopus a Peter? Es un misterio, muy misterioso En fin, que asistimos a un enfrentamiento pulpo contra araña Que esto parece una peli de Asylum Tecnoaraña vs Megapulpo Octopus atrapa a Peter, e incorpora la nanotecnología del traje a sus tentáculos No eres Peter Parker Hola, soy Samuel L. Jackson Suscríbete ahora al iniciativa, canal random Gracias a la nanotecnología, Peter controla los tentáculos de Octopus y salva a la vicerrectora La cual intentará que los admitan en el MIT De repente aparece el Duende Verde Pero por el poder del oportunismo, el Doctor Extraño lleva a Peter a su mansión Strange le explica a Peter que a pesar de contener el hechizo Se han colado desde otros universos a algunas personas que sabían que Peter Parker es Spiderman Y que debe capturarlos a todos gracias a un dispositivo que le da a Strange Así que Peter necesitará ayuda y se trae a los inútiles de sus amigos ¡Que alguien le quite la ballesta a ese patán, por Dios! Ned detecta a un posible enemigo, así que Peter, al ver que no consigue limpiar su traje Le da la vuelta como si fuera reversible Spiderman se encuentra con Electro e intenta atraparlo, pero sale mal Por el poder de la casualidad andaba por allí el Hombre de Arena, que le salva Así que Peter se carga los postes eléctricos dejando sin energía al villano El chaval lo encierra y allí Electro reconoce al Doctor Connors Que fue capturado por el Doctor Extraño En fin, que también encierran al Hombre de Arena Al día siguiente, Osborn habla en plan Gollum con su máscara Y por el poder del guión, entra en el centro de ayuda donde está la tía May que avisa a Peter Y la buena mujer intenta convencer a su sobrino para que ayude a estos... visitantes ¡Ojo como roba los pastelitos el tío Ansias, eh! Quizás sea por eso por lo que la caja cada vez está más cerca de él ¡Gumias! Una vez en la cueva, el Hombre de Arena le dice a Osborn y a Octopus que murieron Y Electro y el Lagarto también se dan cuenta de que estiraron la pata El Doctor Extraño aparece con una reliquia que podrá revertir el hechizo Y mandar a los visitantes a sus universos Pero como algunos de ellos están muertos en su realidad, Peter quiere impedirlo Y tras pasearse por la dimensión espejo en la fiesta del CGI Peter deja atrapado a Jestrange Parker revisa a los malos que quiere ayudarles a cambiar Para que al volver a su universo no mueran Aunque esto no tenga ningún tipo de sentido En el caso de que se descontrole, MJ usará la reliquia que los enviará de vuelta a donde salieron Así que el muchacho se los lleva a casa de Happy para buscar un remedio que los vuelva buenos Por cierto, ¿cómo los sacaron de su encierro? ¿Usaron el anillo que abre portales? Es un misterio Muy misterioso En fin, que gracias al fabricador de Stark Intentan neutralizar el control que tienen los tentáculos sobre Octopus Y gracias a un chip consiguen que vuelva a la normalidad Y el chaval recupera parte de la nanotecnología que usó para controlar los tentáculos El cosquilleo de Peter detecta el peligro Y es que la parte oscura de Osborn ha tomado el control Así que May se lleva el suero que prepararon para Osborn Electro se quita un dispositivo que le iba a dejar sin poderes Y roba el reactor del fabricador Ojo, el dispositivo de Electro va a ir cambiando durante toda la escena Los pellizcabombillas escapan Menos el duende que le da una paliza a Peter Y a pesar de que May le inyecta un suero para curarlo No funciona Y Osborn la ataca Para luego irse En fin, que May suelta la frase que todo el mundo esperaba Y un gran poder debe conllevar una gran responsabilidad Y luego muere Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena ¡Música de Tetris! ¡Eso es! May pone su mano izquierda en el hombro de Peter Pero al cambio de plano es la derecha ¡Realismo! MJ y Nez están preocupados por Peter Y el Tarambana se da cuenta de que puede abrir un portal para buscar a su amigo Lo que me lleva de nuevo a... ¿Cómo demonios sacaron a los prisioneros de su encierro? Se supone que estaban encerrados gracias a la magia Y haciendo un portal, está claro que no Porque no sabían cómo invocarlos Total, que abren un portal y llaman a Peter ¡Pero se trata de otro Spiderman! Luego abren un nuevo portal y traen a otro Spiderman más Y a los fans se les caen las manos de tanto aplaudir Spidertobi se propone ir a buscar a Peter Y MJ cree saber dónde puede estar Pero vamos a ver, podéis abrir más portales hasta encontrar a Peter ¿Se os ha olvidado? ¿Eh señor guionista? Tras encontrar a Peter le presentan a los dos Spiderman Y le convencen para que no active la reliquia Además buscarán una forma de curarlos a todos Peter hace una videollamada al Daily Bugle de Jameson Para que los visitantes sepan que está en la Estatua de la Libertad Y allí hacen los preparativos y se ponen a hablar de cosas de Spiderman Como de dónde sale en la telaraña de Spidertobi Y también hablan de errores, como no podía ser de otra manera Así que vemos a Spidertobi con la mano en el pecho Y al plano siguiente agarrando un tubo También se equivoca claramente Spider Garfield Usar la reliquia como señuelo surte efecto Y el primero en aparecer es Electro El segundo es Lagarto Y el tercero es el Hombre de Arena Que lo único que quiere es volver a su universo para estar con su hija A todo esto, muy bien no pensaron el plan Ya que se han ido a un lugar donde hay muchísima arena Y claro, el Hombre de Arena se hace gigante ¿Pensar? ¿Para qué? En fin, que los Spiderman se coordinan Para ir quitándole los poderes a cada uno de ellos El primero es el Hombre de Arena Luego con la ayuda de Octopus le quitan su poder a Electro El siguiente es Lagarto Luego Ned intenta abrir un portal para escapar con la reliquia Pero se encuentra Strange Octopus tiene el reactor del fabricador de Stark Lo malo es que lo sostiene con su mano derecha Y a continuación con la izquierda Y ojo porque probablemente se lo queda Lo cual no sabemos si tendrá alguna importancia en alguna futura película Llega el duende y se lleva la reliquia Pero Strange la recupera rápidamente Aunque esta llevaba un regalito que explota Provocando que MJ caiga Pero Spiderman la salva Redimiéndose por la muerte de Gwen En cambio, a ningún Spiderman le importa Ned Y le tiene que salvar la capa de Strange Tras la destrucción de la reliquia Y la liberación del hechizo Comienzan a abrirse puertas Desde las cuales llegan todos los que conocen a Peter Parker Como por ejemplo Kraven el cazador o Scorpion Peter consigue neutralizar el deslizador del duende Y llega el momento del combate final Peter intenta matar al duende con el deslizador Pero Spiderman se lo impide ¿Y estas sombreras? ¿Pero esto qué es? ¿Un videoclip de George Michael? El duende agradece la ayuda apuñalando a Spiderman por la espalda Pero, ¿y el sentido arácnido? ¿Por qué no le avisó el cosquilleo? Spiderman le lanza el antídoto a Peter Y este se lo clava el duende en el pescuezo Peter agarró el antídoto con su mano izquierda Pero lo clavó con la derecha Osborn recupera la cordura Mientras tanto, el Doctor Extraño lucha para impedir que entren más visitantes Así que Peter le dice que lance un hechizo Donde todo el mundo olvide quién es Peter Parker Esto haría que pareciera que Parker nunca hubiera existido Lo cual desata un montón de preguntas ¿Desaparecerá Peter Parker de TikTok? ¿De las televisiones? ¿De los periódicos? ¿E incluso de los vídeos que grabó la gente con sus teléfonos? La gente seguirá recordando a Spiderman Y por lo tanto sabrán que su novia era MJ ¿No? De net, aunque se acuerden, les daría igual Porque a nadie le interesa ¿Y qué pasará con las fotos de Peter? ¿Se borrarán como en Harry Potter? ¿Y no le parecerá raro a la gente de su instituto Tener una vitrina con marcos de fotos en blanco? En fin, que al lanzar el hechizo los visitantes regresarán a sus mundos Pero, ¿haberlos curado garantiza que seguirán vivos? ¿Por qué? No tiene ningún tipo de lógica Si eres malo regresas y mueres Y si eres bueno regresas y sigues vivo Eh, cara random, no sabes nada Es que en el multiverso... Que sí, que te calles y te tomes un cacahuete Peter se despide de sus nuevos amigos Y por supuesto de Ned y también de MJ Prometiéndoles que les buscará y les hará recordar Por cierto, ¿qué pensarán estos dos cuando olviden a Peter Y vean que están frente a la Estatua de la Libertad y un montón de escombros? Días después, Peter va a buscar a sus amigos Y claro, no lo recuerdan Y viendo que MJ irá al MIT y que su vida vuelve a ser normal El chaval decide irse Así que alquila un apartamento Cose un traje nuevo Y se abre una nueva etapa al más puro Spiderman tradicional Fin ¿Pero cómo que fin? ¡Que te olvides de los poscréditos, Pepinelo! Un camarero pone al día a Eddie Brock y a Venom De todo lo relacionado con los superhéroes, Thanos y demás Pero por el hechizo de Strange lo manda de vuelta a casa Aunque queda un trozo del simbionte Se supone que los que llegaron a este universo Fueron los que sabían que Peter Parker es Spiderman Entonces... ¿Damos por hecho que Venom sabía su identidad? Ahí os dejo esta pregunta Fin Si te ha gustado el vídeo, no te pierdas el siguiente Pincha aquí para verlo, que es gratis Dale al like, suscríbete Y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos ¡Adiós!